Está ubicada en plena finca, construida con el apoyo de organizaciones y empresas de la municipalidad, la casita acogerá a infantes de las madres que laboran en el acopio y beneficio del tabaco. A su vez, atenderán a niños de la comunidad del tabloncito. Hoy tenemos nueve niños ya clasificados, vamos a llegar a 15 dentro de la campaña, porque la campaña de tabaco empieza en este momento. En un futuro es posible que lleguemos a 25, que es lo que pasa que hoy tenemos que empezar con nueve niños, porque es una modalidad que tenemos poca experiencia y tenemos que irla elevando un poco. La casita va a funcionar igual que un círculo infantil, tiene sus horarios en el horario de la mañana, la llegada, el maturino, la merienda, el almuerzo, el horario de sueño, igual que un círculo infantil, área de juego. La apertura contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales de la provincia e Irael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, los que dejaron oficialmente abierta la institución. Las compañeras que vienen de la comunidad aquí, el tabloncito, a trabajar y de otro lugar de Comarayagua, tienen niños, y ahí entonces se va a cuidar el niño. Y puede crecer más entonces la fuerza de trabajo. O sea, mira cuántos problemas se van resolviendo. Cuando algo que está aprobado lo implementamos realmente como es. Cuando algo que de verdad, porque a veces nosotros hemos seguido aplicando hoy el país con esa voluntad de nuestro gobierno de avanzar en la producción de alimentos, de nuestro partido, de avanzar en la producción de alimentos, en la implementación de la ley sana, de la soberanía, es poner más personas en el campo. Entonces aquí se están haciendo cosas para que las personas regresen al campo. Y no es que esté aquí hablando en cosas estancas, se pueden comprobar, son cosas concretas. Que las relaciones del gobierno, el impulso, el sequeo, las precisiones, el control del partido. Entonces todo lo que está aprobado va llevando entonces a que un uso fructuario, que un productor en convenio con su empresa de tabaco, con su empresa también agropecuaria, las otras producciones, se va desarrollando y va a irnos todos organizando también, por supuesto, a las cooperativas, porque hay otros productores que están en cooperativas. O sea, entonces se convierte el campo en una armonía y en un desarrollo que permite regresar. El reconocimiento a quienes apoyaron en la construcción también formó parte del encuentro, donde resaltaron, entre otros organismos, a educación, cultura y teatro de los elementos. Esta es la primera de su tipo en Cumanayagua y la segunda que funciona en Cienfogos. Guillermo Martínez López, Notisur.